Y listo. Ok. Bueno mi gente, pues bienvenidos a este entrenamiento. Esta noche vamos a hablar sobre el tema de criptomonedas. Criptomonedas, la verdad, un tema que nos tiene muy emocionados, muy contentos. ¿Por qué? Porque es un tema que viene a revolucionar. Viene a revolucionar, pero definitivamente no podemos vender algo, no podemos ofrecer algo, si no sabemos realmente qué es. Entonces, este material que les preparé es un material rápido, sencillo, con el cual ustedes van a tener un, pues, no un dominio del tema, pero sí van a tener un conocimiento. Ok. Para cuando tú te sientas a platicar con alguien, pues sepas de lo que estás hablando. Ok. En lo que World Generators termina de crear el material. También vamos a tener material así como en opciones binarias, en el back office, por parte de criptomonedas. Pero obviamente ese material se tiene que crear, se tiene que generar. Esperamos que estén unas tres semanas, yo creo que un mes, ya podamos ver material sobre criptomonedas. Ok. En este momento voy a comenzar a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está esto? Compartir. Y listo. Ahí estamos. Estamos compartiendo pantalla ya. Nada más, confirmenme, por favor. A ver, Ezequiel, asienta con la cabeza. ¿Sí se ve? Ok. Perfecto. Bueno, en este momento pongo pantalla completa, así que voy a dejar de ver el chat. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, los líderes, por favor, apóyenme ahí en el WhatsApp, y aquí tengo el teléfono a un lado. Ok. Así que comenzamos. Ya está, modo aquí, pantalla completa. Nada más, déjame, déjame minimizar esto. Ahí está. Ahí va, bueno. Ahora sí. ¿Qué son las criptomonedas y qué tan grande es la oportunidad que están ofreciendo? Es de lo que vamos a hablar esta noche. Voy a ser muy breve, no voy a tocar temas muy técnicos. Toma nota, por favor, toma nota. Si no tienes ahorita la mano, voy a dar 10 segundos, 30 segundos, para que vayas en este momento por lápiz y papel, y tomes nota o pluma, papel o toma nota, guarda tu. Ya regresé, ya regresé. Disculpen aquí, me sacó esto. Pero ya estamos de vuelta. Aquí comparto de nuevo pantalla. Asienten de nuevo con la cabeza si ya me ven y se ve en la pantalla. Vale, perfecto. Seguimos con esto entonces. Ahí les va. Ok, vamos a hablar un poquito de los inicios. Ok, por primera vez en 1998 se comienza a platicar así sobre algo, una moneda digital con la finalidad de crear un nuevo tipo de dinero, un nuevo tipo de economía descentralizado. ¿Qué significa que esté descentralizado? Que el gobierno no meta las manos. Ok, desde 1998 se empieza a crear, se empieza a pensar en una moneda con esa finalidad. Ok, en 2008 se retoma el tema de las monedas digitales cuando el mercado de valores se va al suelo. Si recuerdas en el 2008, muchos bancos quebraron, muchas personas perdieron todos los ahorros de su vida, a pesar de que había un respaldo físicamente, ok, por los bancos. A partir de ese momento todos los economistas, todos los programadores retoman el tema de las criptomonedas y es hasta 2009, un año después, que con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, hasta el momento no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, se conoce muy poco de esta persona, muy pocas personas tienen correos de él, siempre fue una persona que mantuvo su anonimato. Ok, Satoshi Nakamoto en 2009 desarrolla el Bitcoin. Bitcoin es la primer criptomoneda y la más popular hasta el momento. Y desde entonces, desde el 2009, se han venido desarrollando diferentes criptomonedas con la finalidad de resolver problemas, ok, de resolver problemas, para eso son las criptomonedas, para resolver problemas. Satoshi Nakamoto es la primera persona que mina el primer bloque de Bitcoins. En ese entonces, la primera minación de Bitcoin era de 50 Bitcoins. Para que te des una idea, ahorita 50 Bitcoins de aquel entonces, actualmente valdrían 216 mil dólares aproximadamente, casi 4 millones de pesos mexicanos. Imagínate, por una minación, el primer bloque de 50 Bitcoins, ok. Hay un dato muy curioso que todos los criptomonederos saben, que es el Bitcoin Pisa Day. Esto como para agregarle un poquito de humor a la presentación. En 2010, un programador llamado Laszlo Hanyex, quería incentivar, era un promotor del Bitcoin, y quería incentivar el uso de esta criptomoneda. Entonces, este cuate en un foro, ¿qué es lo que hace? Ofrece 10 mil Bitcoins para aquella persona que le vendiera dos pizzas de Papa John's. Ok. Para que fuera, para mostrar que era real, pues, este cuate agarra y explica, dice, ¿sabes qué? La quiero de pepperoni, con tantas cosas, y detalla la pizza. Hasta que una persona de Europa le contesta ahí en el blog, y le dice, ok, yo te las voy a mandar. En ese momento, 10 mil Bitcoins era equivalente a 30 dólares. ¿Y por qué es tan famoso este día, este 22 de mayo del 2010? Esto es real, Es un efeméride. O sea, se celebra en Estados Unidos, bueno, y en diferentes partes del mundo donde hay usuarios de Bitcoin. Porque en ese día se hizo la primera transacción de Bitcoin en una compra real, que fueron 10 mil Bitcoins, por 30 dólares, esos 10 mil Bitcoins, hoy valen 43 millones de dólares. Hoy, después de 7 años, esas dos pizzas, tienen un valor de más de 43 millones de dólares. E historias como esas, hay muchísimas, muchísimas. Ok, pero, ¿por qué les platico de todo esto? Porque es una evolución, y esa imagen me encantó. Es la evolución del dinero. Al principio, ¿por qué sale una vaca? Porque se usaba, este, el trueque, era un trueque. Después del trueque, llega la moneda acuñada, monedas de oro, monedas de plata, monedas de otros metales, ¿no? Después de la moneda, llega el papel moneda, que son los billetes, que los tenemos hoy en día, y la evolución de los billetes, fueron las tarjetas, las tarjetas de plástico, tarjetas de débito y crédito. Pero la realidad es, que, que ahorita, pues, con esta evolución, estamos dejando de utilizar monedas, estamos dejando de utilizar papel moneda, billetes, y la gran mayoría de las personas usamos más dinero digital, más dinero en tarjetas, que papel moneda. ¿Y cuál es la siguiente evolución del dinero? El dinero digital. ¿Ok? Hacia allá vamos. Y es bien importante. ¿Para qué sirven? Como cualquier otra moneda, sirven como un método de pago. ¿Ok? Las criptomonedas, yo sé que de pronto, para algunos les puede soñar así como, sonar así como que extraño, yo sé que aquí estamos puros millennials, pero si yo ahorita, yo le dijera a mi papá, ¿sabes qué papá? Hay una moneda digital. Para él sería así como que, pero qué rollo, y la moneda, y el metal, y el plástico, ¿dónde está? Pues sí, hoy en día, pues existen criptomonedas, como el Bitcoin, donde tú puedes pagar con ellas. Actualmente ya es posible comprar por internet, de hecho, actualmente hay una agencia de viajes ya, como despegar.com o Xperia, donde tú puedes pagar con Bitcoins. Existen miles de tiendas alrededor del mundo, que aceptan Bitcoins. ¿Qué otras tiendas? Los bancos los aprueban. En México, tú puedes, por ejemplo, ya si tú tienes, no sé, si tú tienes una tiendita, la tiendita de la esquina de Lupita, tú puedes solicitar aceptar pagos con Bitcoin. Me ha tocado paleterías que aceptan Bitcoin. En la Ciudad de México hay un cajero, un cajero automático, que ya pasó a la siguiente diapositiva. Hay un cajero automático que acepta Bitcoin. O sea, tú metes tu tarjeta en Bitcoins, hay un wallet que se llama Zappo. Ese wallet te ofrece un plástico, donde en tu plástico tienes Bitcoins. Así como en un plástico tú puedes tener pesos mexicanos, pesos colombianos, argentinos dólares. En ese plástico de Zappo, en una tarjeta débito, tú puedes tener Bitcoins. Y tú puedes ir a ese cajero de la Ciudad de México, meter tu tarjeta de Bitcoins y sacar pesos. Ok. Entonces, es una realidad. Se pueden hacer transacciones con estas monedas. Pero vamos a hablar un poquito de más características. O sea, sí es una moneda digital y todo esto, pero características importantes. Reducción de costos por transacción. ¿Por qué? Se eliminan los intermediarios. Algo muy padre de las criptomonedas es que es entre usuarios. Por ejemplo, si aquí hay ahorita, no sé, alguna persona conectada que yo le quiera pagar algo, se lo puedo transferir en Bitcoin y nada más, ¿sabes qué? Pues pásame tu billetera. Es una dirección. Yo la copio, la pego en mi celular y se la mando. Y es rapidísimo, ¿no? Se hace rápido. Ok. Les repito, no estoy viendo el chat. Si quieren hacerme una pregunta, por favor, manden un mensaje. Y disculpen ahí que se oye un Doberman. Es Chanel. Estamos en vivo. Ok. Eso de la reducción de costos por transacción, yo lo viví recientemente con un broker. Este broker estaba, creo, en República Checa. Entonces, número uno, fue muy caro. simplemente por mandar y recibir dinero, perdí como 3,000 pesos. 3,000 pesos y era una transacción de 1,000 dólares. O sea, perdí 3,000 pesos por 1,000 dólares. Tuve mi dinero parado como 20 días. Fue muy lento y la comisión fue muy elevada. Entonces, esto es algo muy interesante. Los costos por transacción, las transacciones son rapidísimas, mucho más rápidas que una transferencia internacional. Ok. Que una transferencia habitual entre dos bancos. Es una oportunidad de capitalización, obviamente. Y lo más interesante es que son descentralizadas. ¿Qué significa descentralizado? Esto. Ahí puedes ver en la imagen que vienen dos cuadritos, ¿no? El primero es la economía actual. Si tú quieres mandar, por ejemplo, tú eres organización 1 y tú le quieres mandar dinero a alguien más, supongamos a tu tía Lupita, que es organización 2, para que le llegue a tu tía Lupita, tiene que pasar por un organismo centralizado, que a fuerzas es el banco. Entonces, ya de ahí, ya tenemos mucho que perder, porque sabemos lo que conlleva, ¿no? Este, un, pues algo centralizado, este, trámites lentos, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el beneficio de las criptomonedas o el blockchain? Que ahí entro en el siguiente tema. Es que el organismo, o sea, en este caso, lo que vendría siendo los bancos o los organismos centralizados en el tema de criptomonedas, en el mundo real, perdón, en criptomonedas, es la red blockchain, que es esto. El blockchain, es una red de usuarios. O sea, nosotros mismos, nosotros usuarios de las, de las criptomonedas, construimos eso, esa, esa red. Y esta red ahorita es tan poderosa, que incluso es más poderosa, que el, que el mismo Google. ¿Ok? Así es como se registran las transacciones. O sea, por ejemplo, si tú le quieres mandar dinero a Lupita, en lugar de que pase por el banco, va a pasar por diferentes personas, que lo van a, 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 obviamente a, ¿cuál es la palabra? A aprobar, a aprobar ese movimiento, y le va a llegar a Lupita. Pero tu dinero nunca pasó por el banco. Eso es algo increíble. Y ahí en este mismo blockchain, es como un, como un libro de contabilidad. Ahí se registran todas, todas las transacciones. Eso es un tema muy importante, que debes de conocer, porque es un, algo que, es un término que se maneja en este mundo de las criptomonedas, y es importante que lo conozcas. El blockchain. También, obviamente a los usuarios, obviamente, este, estos usuarios que permiten que el blockchain y todas las transacciones se realicen, reciben premios, por así decirlo, que ahí es donde entra el tema de minería, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? El tema de las criptomonedas no es algo tabú, no es algo que, que vaya a llegar, es un tema que ya está. Les puse esta, esta imagen, porque la gran mayoría de los que estamos conectados, utilizamos IQ Options como nuestro broker. Si sabían, IQ Options tiene su blog, y ahí puedes ver un artículo de, de, de IQ Options, mostrando sus análisis de criptomonedas. Dice, invertir en Dash, Dashcoin, de hecho, Dashcoin es una moneda que vamos a estar minando aquí en WG. Este, dice, invertir en Dashcoin, últimas tendencias y perspectivas para el futuro, y ahí se muestran sus análisis, ¿no? Un análisis técnico, y para que vean lo poderoso que son las criptomonedas, en ese análisis técnico, el Dashcoin tuvo un aumento de un 65% en una semana. De 220 dólares se fue a 364 dólares en tan solo 7 días, y ahí pues obviamente la tendencia es alcista, va a seguir, va a seguir subiendo. ¿Ok? ¿Por qué les pongo esto? Para que vean que, que no es algo que vaya, que es un tabú, que va a pasar, es una realidad. Las criptomonedas ya están, ya es una realidad, ya llegaron, no llegaron para ver si se iban a quedar, para ver prueba, ya están aquí, ya es una realidad. Ya se van a cumplir casi 10 años de su existencia, entonces es una gran oportunidad para que tú conozcas del tema, y obviamente te capitalices con ello. ¿Ok? Pero ahora sí, entremos en materia. Bueno, antes de aquí quiero hacer una breve pausa, a ver, voy a hacer una pausa, y voy a, voy a revisar aquí el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Pisa, cero comisiones, dice Jonathan. Exactamente, el tema de las comisiones es algo muy interesante, la verdad. Si de pronto tú has hecho transacciones, entre, o mandado, simplemente si tienes cuenta americana y quieres mandarlo a México, o quieres mandar tu dinero a otro país, hay comisiones, y las comisiones son muy elevadas, o incluso aquí en México, si tú quieres hacer una transferencia de una cuenta a otra, te cobro una comisión, que normalmente son elevadas. Preguntas, chicos, nadie, le continuamos, le seguimos, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Todo claro hasta aquí? Si todo, si todo está claro, por favor, todos en el chat pongan uno. Uno, 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 quiero ver todos, uno, 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 que quiero ver que estén despiertos. Perfecto. Va. Ok. Continuamos. Ahí les pongo de nuevo la pantalla completa. Ahora sí, entremos en materia. Entremos en materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en World Generators en el tema de criptomonedas? Ah, bueno, ahí se me pasó poner una diapositiva. Existen tres formas de hacer dinero con criptomonedas. Ok. La primera de ellas es que tú las compres. O sea, tú puedes comprar, literal, para los que están en México, tú puedes comprar bitcoins en el Oxxo. Ya después les enseñaré cómo, ¿no? Cómo tú, es realidad. Tú puedes comprar bitcoins en el Oxxo. Entonces, la primera forma de hacer dinero con criptomonedas es que tú las adquieras como Forex a la antigua. Las compres barato y esperes a que suban y las vendas. Esa es la primera forma. La segunda forma es haciendo trading como Forex. Se le llama crypto trading, ¿ok? Trading de criptomonedas. Comprar y vender criptomonedas. No sé, el Bitcoin versus el Ethereum, el Ethereum con el Litecoin, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera forma es haciendo minería. Minería, que es lo que tenemos ahorita en World Generators y que a mi ver, señores, a mi ver, la verdad, la verdad es, pues es lo mejor. Es lo mejor porque tú estás produciendo la moneda, ¿ok? De las tres formas que te mencioné. La primera, tú la compras y esperas a que suba. La segunda, pues, haces un intercambio. Pero la tercera, estás comprando la mina, donde van a salir las monedas, ¿ok? Es como si compraras una mina de oro para que salga, pues, para sacar oro. Aquí estás comprando una mina de criptomonedas, pues, donde van a salir criptomonedas. Y eso ya está disponible en World Generators. Yo creo que ya a partir de la próxima semana ya podemos hacer nuestros, nuestras, comprar nuestras máquinas, ¿no? ¿Cómo, cómo se minan? Y es un tema de pronto dices, bueno, pero ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo se produce el dinero? Salen de estas maquinitas que ves en pantalla. La imagen de la izquierda es un equipo casero de, de criptomonedas. Ahí puedes ver, en la parte de arriba, puedes ver seis como cajitas. Esas vienen siendo las tarjetas de video. ¿Ok? Son equipos, pues, la verdad que tú, tú los puedes hacer. Por ejemplo, ese equipo es casero. El equipo de la derecha ya no es un equipo tan casero, pero son equipos, son supercomputadoras prácticamente, que resuelven problemas. Y ahorita vas a, te voy a poner una imagen para que veas un poquito más de cómo se generan las monedas. ¿Ok? Eso. Eso se le conoce como granjas, granjas de minería. Eso es lo que tenemos en WG, en World Genators. Se acaban de invertir más de 10, 15 millones de dólares, queridos, si mal no recuerdo, en granjas de minería en Hong Kong e Islandia. ¿Ok? ¿Por qué en esos dos lugares? En Islandia seguramente por las temperaturas bajas y los costos bajos de electricidad. Y en Hong Kong desconozco por qué. Para que se den una idea de qué tan poderoso es esto, ahorita está a punto de aprobarse una ley en Rusia, donde se va a subsidiar la electricidad para aquellas personas que quieren hacer minería. ¿Ok? Es bien importante el tema de la minería. Si tú recuerdas la imagen del blockchain, esta de acá, esta del blockchain, para que tú hagas una transacción, para que, por ejemplo, que tú le envíes, vamos a poner el ejemplo otra vez de la tía Lupita, para que tú le hagas una transacción a tu tía Lupita, tienen que haber mineros. Los mineros son los que aprueban tu transacción y ellos reciben una recompensa, por así decirlo, para que se haga la transacción. Entonces, sin mineros de criptomonedas no existe esta economía. Entonces, por eso es tan poderosa esta oportunidad. Entonces, básicamente así, vamos a tener unas supercomputadoras. Obviamente, los mejores premios, o mejores recompensas, por así decirlo, se lo llevan a aquellas personas que tienen los equipos de minería más poderosos. A ver, ahí metió el micrófono. Vamos a silenciarlo. Ahí está. Ok, por favor, ayúdenme con sus micrófonos. Ok. Ok. Ahora, ¿cómo se hacen las criptomonedas? Me encantó esta frase, las criptomonedas no se crean ni se destruyen, solo se descubren. Ok. Los metales como el oro se extraen de una mina, el papel moneda se imprime, y las criptomonedas se minan. Ahora, ¿cómo funciona la minería? A tu izquierda puedes ver un sudoku. Todos se ubican en sudoku, ¿no? El sudoku es un problema matemático, aritmético, se puede decir, un problema matemático, que al tú resolverlo, pues hay un resultado. Básicamente, es un ejemplo muy mundano de cómo funciona la minería. Ok. Para tú minar una criptomoneda, se tiene que resolver un algoritmo prácticamente, con una supercomputadora, con millones y millones de intentos. ¿Qué es lo que hacen estas computadoras de aquí? Ellas toman un algoritmo, obviamente se programa previamente, empiezan a correr el algoritmo, ahora sí que prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que le atinan, y ya que le atinan, se genera una criptomoneda. Así es como funciona la minería, así es como funcionan estas máquinas, y nosotros vamos a estar minando cuatro monedas, que son el Ethereum, el Litecoin, el Dash, y el Zcash. Ok. Los mineros reciben criptomonedas como recompensas, como ya les dije, por resolver algoritmos. Los mineros son aquellas personas que cuentan con equipos de minado, y hacen posible esta economía. Gracias a estas personas, todas las transacciones de criptomonedas funcionan. Ahora, ¿qué monedas estamos minando? Ustedes pueden entrar a esa página, ahí pueden ver coinmarketcap.com, en esa página tú puedes ver cómo están cotizando las criptomonedas en tiempo real, las criptomonedas que ya están aprobadas, que ya están lanzadas, por así decirlo. Para que te des una idea, las criptomonedas son como proyectos, por ejemplo, ahorita nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestra propia criptomoneda, y nos ponemos a programar, ponemos a hacer todo eso, y la podemos lanzar, pero hasta que se lanza, aparece en esa página. Entonces, esa listita es el top 100, de las criptomonedas más populares. Obviamente, en el número 1 aparece el Bitcoin, número 2 aparece el Ethereum, número 5 el Litecoin, y número 6 el Dash. Vamos a estar minando 4 criptomonedas, y ahí puedes ver, que 3 de las que vamos a estar minando, aparecen en el top 10, de las monedas más populares, en todo el mundo. Eso es algo muy bueno. Algunos casos de éxito, para que te des una idea del potencial de esto, si todavía no lo logras dimensionar, el Bitcoin en el 2010, se empezó a hacer transacciones por 0.003 dólares. O sea, ni siquiera un centavo de dólar, eso fue en el 2010. El precio actual del Bitcoin, eso fue, pues, este septiembre, ahorita está en lo mismo, 4.300, 4.400. El precio actual del Bitcoin en dólares, son 4.300 dólares. Si imagínate, de menos de un centavo, en 7 años, aumentó su valor a 4.000 dólares. Otro caso es el Ethereum. En enero del año pasado, esto es reciente, enero del año pasado, costaba 96 centavos de dólar, hoy vale más de 300 dólares, y es la moneda con segunda popularidad, después del Bitcoin, ¿ok? El Litecoin, igual, abril 2013, un dólar con 32 centavos, hoy en día 55 dólares, el Dashcoin, 1.38 en febrero de 2014, hoy en día 331 dólares. Toda esta información, tú la puedes encontrar en esa página que te puse ahí, bitinfocharts.com, ahí puedes ver el histórico, de las, de las criptomonedas, cómo fueron subiendo y bajando. Obviamente, esto es una economía, tiene subidas y bajadas, pero en especial lo que tiene, la característica que tienen las criptomonedas, son activos donde toda la gente comienza a invertir, comienza a invertir, comienza a invertir, y cuando llega una fuerte inversión, o suceda una noticia, hacen esto, pum, se disparan increíblemente, ¿ok? En otras finales, Bitcoin o cualquier criptomoneda, no es una empresa, ¿ok? Hay que dejar bien en claro, que las criptomonedas, no son una compañía, no son una empresa, no son del gobierno, es un activo descentralizado, ¿ok? Bitcoin o cualquier criptomoneda, no es un esquema ponzi, o una estafa piramidal. Lamentablemente, con toda la fiebre esta del Bitcoin, han venido muchas compañías fraudulentas, con esquemas ponzi o pirámides, a prometer rendimientos, pues, y reales, ¿no? Que la verdad, lo único que hacían, era pagar esos rendimientos, con el dinero del que entraba la gente, y eso terminó mal. Tú puedes investigar en internet, hay cientos de casos, de empresas, que estafaron a mucha gente, con eso. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes comienzan, a platicar con diferentes personas, van a, muchas personas, lamentablemente, relacionan Bitcoin, con estafas, o con pirámides, pero no, no es así, o sea, les repito, lamentablemente, muchas empresas utilizaron el Bitcoin, como un estafa, como un gancho, para estafar gente, bien sencillo. ¿Cómo detectar, si una empresa, te está, es una pirámide, y te está usando gancho, una criptomoneda? Bien sencillo. Si te ofrecen rendimientos, por adelantado, desde ahí, ya es una estafa. Y cualquier empresa, que te ofrezca, más del 10, 20% mensual, asegurado, de una criptomoneda, es estafa. Muchas de esas estafas, llegaron ofreciendo, hasta un 5% diario, de rendimiento, por hacer nada, simplemente metías tu dinero, y muchas de estas plataformas, pues fueron desapareciendo, diciendo que fueron hackeadas, diciendo que la plataforma, había fallado, o que el Bitcoin, había sido hackeado, es mentira. La red de Bitcoin, no, o sea, sí se puede, pero es, como te digo, es más poderosa, que Google. Es como si ahorita, tú me dijeras, ¿sabes qué? Voy a hackear Google, o Google. Está muy cañón. Entonces, si no puedes hackear Google, mucho menos puedes hackear, la red de Bitcoin. Entonces, no se creen esas mentiras, incluso pueden, buscar un video, en YouTube, de Juan Diego Gómez, que dice, la verdad, sobre el Bitcoin. Así se llama. Ok. Otro detalle es que, al ser un activo de alta volatilidad, se espera, es de esperarse bajas y altas, muy explosivas, pero es normal, es un comportamiento normal. Las criptomonedas reaccionan a mucha especulación, noticias, y es normal, por ejemplo, mucha gente pensó que el Bitcoin sí iba a caer, porque hace apenas unas semanas, de 5 mil dólares que estaba, se fue a casi 3 mil dólares, pero ahorita ya van 4 mil 300. Entonces, es un comportamiento que están teniendo, de subidas y bajadas. Y, eso es todo, mi gente, eso es todo, en este momento dejo de compartir pantalla. Ahora sí, si tienen preguntas, comentarios, yo creo que con eso ya tocamos, así como que muy rápido, este, toda, blockchain, exactamente, blockchain es una forma de seguridad casi inhaqueable, exactamente, o sea, si tú quieres hackear blockchain, primero hackea Google, si lo logras, vas a poder hackear blockchain, exactamente, es un gran sistema de seguridad, y muy rápido. Preguntas, preguntas, mi gente, comentarios, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, sí quedó claro, damos. Más que perfecto. Perfecto, clarísimo, dice Alejandra, excelente. Yo creo que con esto ya, ya pueden a lo mejor sostener una plática, ¿no? de, de criptomonedas, este, hay mucha información en internet, les invito a que, a que todo, todo lo busquen en internet, IQ Options, les digo en su blog, tiene 12 artículos de criptomonedas, comiénzate a letrar en el tema, pero créanme señores, que lo que, lo que tenemos ahorita, con el tema de minería, de criptomonedas, va a ser la locura. ¿Qué hubo le? Ya volvimos, disculpen ahí mi internet, este, bueno, como les digo, pues vamos a estar minando, básicamente, como va a funcionar el servicio de minería, vamos a estar minando, durante mil días, entonces, tú vas a estar ganando, pues obviamente, por recibir criptomonedas, pero lo verdaderamente, más interesante, es la explosión, que puedan tener estas monedas. ¿Cuál es el mínimo para minar? ¿Cuándo se puede comenzar? Como les digo, tentativamente, ya, los servidores, ya están, los equipos de minería, ya están, lo único que falta, es que, pues por parte de programación, suban los paquetes, a la página, para que tú los puedas comprar, eso se espera, que esté la próxima semana, ya disponible, ¿cuál es el mínimo para minar? En la convención de Las Vegas, anunciaron un paquete pequeño, de 250 dólares, pero, en la, en la llamada, que tuvimos oficial, fue de 500 dólares, entonces, como todavía no se lanza, yo te diría, que el mínimo está entre 250 y 500 dólares, ok, 250 y 500 dólares, son pagos únicos, te van a generar puntos, y si tú vendes un paquete de estos, recibes una comisión, en efectivo, y puntos, entonces va a estar, va a estar muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, para que te des una idea, si tú, acomodas un paquete, o adquieres un paquete de 5 mil dólares, te da una comisión de 250 dólares, y aparte, te da el volumen de un club 500, entonces, cobraste tus 250 dólares, más 500 dólares de residual, entonces, va a estar increíble, y sobre todo, pues que tienes un cliente contento, con su equipo de minería. Señores, la verdad, esto es, esto es alta tecnología, alta tecnología, tenemos un, un socio, de hecho, ustedes, a lo mejor conocen, Pedro Flores de Monterrey, él invirtió, cerca de 4 mil dólares, en un equipo de minería, casero, este, y genera más o menos, lo que va a generar, el equipo WG, pero obviamente, dice que consume, demasiada electricidad, demasiada, demasiada electricidad, y requiere mantenimiento, un, un gran beneficio, que vamos a tener, pues es que tú, no te vas a preocupar, ni por el mantenimiento, ni por armar la máquina, ni por programarla, ni por la luz, simplemente, tú vas a ser un inversionista, que tú vas a rentar, un equipo de minería, y vas a estar generando, criptomonedas diarias, a tu billetera, ok, entonces, la verdad, es algo, algo muy, muy padre, bueno mi gente, si ya no, no queda, nada, más que comentar, si nadie tiene una pregunta, ah, dicen, no entendí bien, lo de la minería, que no entendiste Jesús, si quieres, igual habilitar tu micro, que es lo que, ah ok, que es lo que compras, ok, que es lo que compras, estás rentando, un equipo, si vieron la presentación, ahí les puse, la foto de unas computadoras, tú estás rentando, una computadora, una supercomputadora, que va a estar, minando, produciendo monedas, directamente, a tu billetera, se les llaman, billeteras digitales, donde se almacenan, las monedas, entonces, tú vas a tener, una maquinita, que va a estar produciendo, monedas, que van a caer, directamente, en tu billetera, confírmeme, si me expliqué Jesús, cuántas monedas, se producen, y en cuánto tiempo, cómo sería eso, ok Martín, mira, en ese tema, este, se maneja por megahertz, como les digo, no quise entrar mucho, en detalles técnicos, el tema de criptomonedas, se maneja en megahertz, o sea, es la velocidad, de tu equipo de cómputo, no es cuántas monedas, sino a cuánta velocidad, se producen, para que se den una idea, la inversión, que tú pongas, la vas a estar recuperando, entre seis, a ocho meses, y de ahí en delante, pues ya recuperaste, tu inversión, y todo es ganancia, todo, todo es ganancia, pregunta Erika, ¿qué riesgo hay? Pues mira, yo no le veo, riesgo alguno, siendo realistas, el riesgo, puede ser que, que en algún momento, tenga una pequeña bajada, un pequeño retroceso, de las criptomonedas, pero sigan subiendo, o sea, la verdad, se me hace un producto, muy muy seguro, porque vas a estar, recibiendo, diariamente, rendimientos, ok, y no estás, se me hace más seguro, es mucho más seguro, todavía, que hacer trading, ¿por qué? porque si el hacer trading, el hacer inversiones, por ejemplo, binarias o forex, conlleva que puedas perder la operación, y en el caso de minería, pues tú tienes una maquinita, produciendo dinero, es como si me dijeras, ¿qué riesgo existe, en tener una máquina, imprimiendo billetes, imprimiendo billetes? Laura, tiene una pregunta muy buena, dice, ¿es pago único, se puede comprar un paquete pequeño, al principio, y después se pueden ir comprando más? Efectivamente, es un solo pago, es un solo pago, y sí, puedes ir comprando más, qué bueno que mencionas eso, porque, pues esa es la visión, que al menos yo tengo, y se las quiero compartir, es momento de que todos, le echemos ganas, o sea, tanto con la red, tanto con servicio, para capitalizar, e ir adquiriendo, pues paquetes de minería, no es lo mismo invertir 500 dólares, a invertir 5000, o tener 10 equipos de 5000 dólares minando, y sí, puedes ir comprando más, dice, y aunque suba mucho la criptomoneda, es así en 6 meses aproximadamente, lo que lo recuperas, y de ahí empiezas a ganar, Martín, desde el primer día, tú vas a estar ganando, desde el primer día, vas a estar ganando, ¿por qué? Porque la máquina te va a empezar a generar, te digo, vas a estar minando, vas a estar recibiendo beneficios, y donde vamos a ganar bastante, es cuando la moneda suba, por eso les puse algunos casos de éxito, cuando el Bitcoin comenzó, costaba muy poquito, ahorita vale mucho, entonces esa es la proyección, esa es la proyección, que la criptomoneda que estamos teniendo, suba, por eso es un proyecto de mil días, dos años y medio. ¿ok? ¿más preguntas? Claro, eso yo, muchas gracias, no por nada, para servirte Martín, ¿qué más, qué más? ¿todo bien? ¿quién está emocionado? Ahorita va a estar increíble esto, bueno mi gente, pues si ya no tienen más preguntas, damos por terminada la sesión, muchas gracias por conectarse, me dio gusto estar con ustedes, si tienen alguna otra, los paquetes son con un solo tipo de criptomonedas, vamos a estar minando cuatro criptos, Dashcoin, Latcoin, Zcash, y Ethereum, Ethereum, Zcash, Latcoin, y Ethereum, Zcash, y Dash, esas cuatro monedas vamos a estar minando, que son de las, de las top 10, y, y este, pues que ahorita tienen un precio, que tienen, tienen buena oportunidad de capitalización, sí, no importa el paquete que compres, sea chico o grande, vas a estar minando las cuatro monedas, lo único que va a variar, es la velocidad de minado, los megahertz que adquieras, sí, bueno, lo que pregunta Martín es muy bueno, las cuatro al mismo tiempo, no, lo que va a hacer este equipo, es que te va a minar la moneda, por así decirlo, que esté más buena del día, o sea, la moneda que esté mejor para minar ese día, ese día te la va a minar, entonces va a estar cambiando, pero vamos a estar minando cuatro monedas, o sea, por ejemplo, si hoy está muy bueno el Ethereum, hoy va a estar minando Ethereum, pa, pa, si mañana está muy bueno el Litecoin, mañana va a estar minando Litecoin, exactamente, estamos rentando equipo para procesamiento, no, no, no vendemos criptomonedas, no, no, no vendemos criptomonedas, exacto Martín, las cuatro dentro del paquete, no vendemos criptomonedas, o sea, tenemos equipos en renta, para producir criptomonedas, es mucho mejor, las ganancias de esa minería, se van a reflejar directamente tu wallet, hay wallets, por ejemplo, yo aquí tengo una, que se llaman, bueno, tengo dos, por ejemplo esta, ay, a ver si se alcanzó, no se va a alcanzar, a ver, bueno, esta billetera, nada más que se cargue, se llama Zapo, yo en esta, por ejemplo, hay billeteras como Zapo, Litecoin, este, .net, Bittrex, lo que sea, por ejemplo, aquí, yo en mi wallet, por ejemplo, ahí tengo, ahí no se ve, pero esa es una billetera, aquí, a tu celular, se hace cuenta, este, la máquina va a estar produciendo, y te va a caer directamente, a la cuenta que tú registres, se hace cuenta que te va a caer, a tu cuenta bancaria, pero a tu cuenta de criptomonedas, de nuevas cadenas, te quedas con la nueva carrera, y próxima transición, que pasa por el equipo, exactamente, muchas gracias, millona, muchas gracias, bueno, mi gente, yo creo que ya, ya no quedan preguntas, muy buenas, hicieron muy buenas preguntas, gracias por participar, yo creo que las preguntas que hicieron, les sirvieron a todos, repito lo que me pregunto, Ezequiel, las ganancias de esa minería, van a ir directamente, a tu billetera digital, haz de cuenta, como si te cayeren a tu Paypal, o a tu cuenta de Neteller, pero vas a tener que abrir, una cuenta especial, te toma un minuto, abrirla, es rapidísimo, y hay algunas que tienen, hasta su aplicación, y todo en el teléfono, muy padre, bueno, yo creo que ya no hay preguntas, bueno mi gente, pues que tengan muy buena noche, fue un gusto estar con ustedes, este, ya que queda esto, pues lo vamos a subir ahí al YouTube, para que lo puedan compartir, con sus equipos, que no se hayan podido conectar, ok, saludos a todos, a gente, pues prácticamente, literalmente, de todo el mundo, que hay gente de Argentina, México, Colombia, de diferentes lados, bueno mi gente, un abrazote, les mando muchas bendiciones, y vamos a romperla, ok, buenas noches, nos vemos mañana, en la sesión de opciones binarias, de la mañanita, saludos, bendiciones, chau chau, no hay, nos vemos, así, en la sesión de opciones, y nos vemos,